estando los miembros del pleno los cuatro que lo integramos por el momento por ausencia del representante del colegio de abogados de Lima que no ha sido nombrado a pesar de los esfuerzos que hemos realizado reiterativamente porque no lo han elegido y nosotros no lo podemos designar por nuestra cuenta quien dice tal cosa no tiene idea de cómo se conforma el jurado nacional de elección bueno, vamos a dar cuenta entonces doctora, vamos a proceder sirva a usted informarnos lo genérico en relación a la causa número uno la causa número uno señor es el expediente 3668 de la segunda elección presidencial que proviene del distrito de Puchana provincia de Mainas, departamento de Loreto el jurado el expediente generado en el jurado electoral especial de Mainas la organización política apelante es fuerza popular la observación definida por el centro de cómputo de la oficina descentralizada de procesos electorales es que el total de ciudadanos que votaron es menor a la suma de votos emitidos el jurado electoral especial anuló el acta electoral toda vez que el total de ciudadanos que votaron es hola hola, hola se cortó doctora Lourdes se cortó toda la desde el inicio señor no, se cortó porque el total de ciudadanos que votaron perfecto el total de ciudadanos que votaron es de 204 y la suma de los votos en el acta de escrutinio es de 205 votos y en aplicación del numeral 15.3 del reglamento total de ciudadanos que votaron es menor a la cifra obtenida de la suma de los votos válidos emitidos a favor de cada organización política los votos en blanco los votos nulos los votos impugnados se anula el acta electoral y se carga a los votos nulos el total de ciudadanos que votaron el jurado electoral declaró nulo el acta electoral y la organización política apelante fuerza popular solicita se revoque la resolución del jurado electoral especial de Maynas no sé si corresponde que repito un poco los argumentos cuando recién hace poco hace un instante hemos escuchado los argumentos de la parte apelante en la audiencia pública perdón a ver vamos a sumar ya cuatro y cuatro ocho y siete quince va una nueve y una diez va una una y una dos doscientos cinco así es señor esa es la sumatoria que ha hecho el JEE ¿correcto? sí señor y ahí dice doscientos cuatro listo a ver ¿qué argumentos quiere usted señalar pero doctora corresponde señalar perdón bueno que la resolución impugnada es injusta ilegal y antijurídica causando agravio real evidente e indiscutible pues vulnera los derechos fundamentales de elegir y ser elegido el derecho de sufragio derechos protegidos por la constitución política y que en atención al artículo dieciséis del reglamento de actas observadas el jurado debió cotejar y valorar el ejemplar del jurado nacional de elecciones o sea que la expresión de agravios es bastante genérica poco específica a eso se puede concluir eso es todo señor gracias ¿alguna pregunta don Jorge? ninguna pregunta presidente ¿don Jovía? ninguna pregunta el doctor ¿alce? señor no tengo preguntas pero antes de que pasemos a cualquier deliberación si la hubiera si bien es cierto en esta causa no se ha hecho mención a ella pero seguir votando o por lo menos plantear la votación en el momento no sería lo más adecuado en tanto no atendamos una articulación que tiene trascendencia en las diez causas en la en por lo menos ocho causas ha habido un pedido reiterativo respecto a la petición o no antes de resolver el padrón electoral entonces los pedidos relativos a formalidades presentados por las partes y dado que ésta tiene incidencia en el bloque de las diez causas deben ser resueltas de manera previa antes del pronunciamiento del fondo deberíamos pronunciarnos previamente sobre eso doctor Arce aquí termina el doctor Castiglioni lo mismo que en la siguiente en la subsiguiente en la siguiente y luego el doctor si Castiglioni también en la subsiguiente y finalmente en la número cuatro y el doctor Castiglioni no se tiene una referencia a la que usted refiere entonces estaríamos extendiendo los alegatos de otro abogado en relación a esta materia a esta causa lo entiendo lo entiendo es razonable lo que usted dice pero yo estaba planteando de que ese pedido tiene trascendencia en las diez causas en todo caso señor para una cuestión de coherencia en la toma de decisión del pleno deberíamos abordar en primer orden una de las causas donde ha habido este planteamiento y solo después de eso si en pleno toma la decisión que fuese procedamos como en el acto procesal siguiente pero si bien es cierto yo pensé que la dirección de debates o sea usted iba a atender este reiterado pedido respecto a las formalidades si bien es cierto no lo he dicho también no desconozco eso lo he sostenido si bien en esta causa no ha habido tal planteamiento pero este planteamiento tiene incidencia en el bloque de las 10 causas si se quiere retomar el tema yo pediría que esta causa quede en un momento de suspenso se atienda una de las causas donde ha habido el pedido reiterado y como sostengo toda formalidad presentada por las partes deben necesariamente ser resueltos de manera previa antes del pronunciamiento de fondo la opinión del doctor Rodríguez presidente entiendo que el doctor está planteando una cuestión previa ¿no? en realidad lo que está planteando es que se mire primero la causa 5 por decir ¿sí? esa es la causa número 5 y que luego se miren las otras pero quiere ir primero a la causa 5 en donde se ha hecho un planteamiento en relación al pabrón de votantes de votación señor señor presidente si me permite adelante muchas gracias para información del señor Rodríguez yo no estoy planteando ninguna cuestión previa estimado señor Rodríguez la cuestión previa ha sido planteada en más de una de las audiencias lo ha planteado no con ese nombre pero los jueces debemos entender los pedidos aunque estas no sean deducidas de la manera más adecuada no estoy planteando yo ninguna cuestión breve el colegiado yo no termino estimado el colegiado en la 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 dirección de debates en este caso caso al cargo del presidente pensé que como toda articulación debería ser atendida entonces por eso lo planteo en el momento que tuve la oportunidad de hacer uso de la palabra respetando el orden de intervención y dice bien el presidente que si estoy haciendo algún planteamiento es que dejemos un momento esta causa y resolvamos una que tenga incidencia en el reiterado pedido de que previamente se tenga en la vista el padrón electoral claro bueno usted pensó por mí porque en realidad lo que hemos hecho hasta el momento es atender las causas en su orden correcto no habría en principio un motivo atendible para que saltemos el orden pero si usted lo solicita no hay inconveniente en que lo soltamos si lo solicita usted entonces perdón ¿hay un inconveniente doctor Rodríguez para que cumplamos el pedido del doctor Presidente pero debo referir que si es una cuestión previa no la que nos plantean los abogados aquí nosotros estamos deliberando de cualquiera nosotros puede pedir una cuestión previa como la que dice el doctor Arce como podría ser por ejemplo pasarla para el último como podría ser diferirla para otro día etcétera eso es una cuestión previa y entonces esa se discute se vota y si si es aprobada la cuestión previa obviamente pues se entra a debatir lo que ha sido planteado en ella ese es el procedimiento pero no me opongo no me opongo como con el nombre que se le quiera dar cuestión previa no previa etcétera yo creo que es atendible su pedido yo también considero que es atendible el pedido pero sería la causa que corresponde a la sustentación del abogado presidente lo que nos está planteando don Carlos Arce es que adelantemos la vista de esa causa para que nos pronunciemos no hay que seguir el orden presidente yo creo que hay que que no haya confusión al final don Luis Arce señor presidente distinguidos colegas es obligación del colegiado y de la dirección de debates cuando en el bloque de audiencias se han planteado de manera reiterada incidencias tratarlas no tengo necesidad de pedirlo es obligación de este pleno por eso es que yo yo no yo no tengo temor de plantear cuestiones previas y ustedes lo saben en las sesiones cuando han sido reservadas he planteado innumerables cuestiones previas obligación de quien dirige el debate en principio señor presidente el orden que ustedes quieran darle prosigan yo lo que estoy sosteniendo que seamos coherentes como es que van a resolver vamos a resolver dos o tres causas previas y después recién nos vamos a pronunciar respecto de una articulación que tiene incidencia en esto solamente es coherencia lo que lo que pido y en todo caso resuelva resolvamos conforme al criterio de cada quien muy bien ya entonces don Jorge Rodríguez dice que no tiene inconveniente en aceptar su planteamiento doctorarse entiendo que usted insiste en el planteamiento también don Jovian dice que se vea en orden bueno yo no tengo inconveniente que se vea anticipadamente a pesar además de que este bueno si vemos las cinco ahí si estaríamos dentro del marco de lo que se pidió porque y ojo se pidió doctora en el escrito de postulación de la apelación en la causa cinco se postuló en la apelación no señor en la causa cinco en la en el recurso de apelación no se hace alusión a ese pedido en la causa número seis si hay en la causa número seis si hay un pedido para déjeme por favor ver la anotación el JNE es un argumento del partido político fuerza popular se encuentra facultado para solicitar a la OMP la lista de electores en la cual se encuentra la firma de cada ciudadano que ha concurrido a sufragar en la mesa del acto en cuestión eso es en el expediente de número seis en el el doctor Gino Romero curioso lo aludió en la causa número cinco y ya muy bien el doctor Arce preferiría que se vea a las seis donde hay un pedido escrito expreso perdón perdón señor en la causa seis hay un pedido escrito expreso yo lo único que solicito es que tengamos un orden coherente para mejor resolver yo no sé si es la causa cinco o la causa seis esa información no la puede dar Secretaría General nos las está dando en este momento entonces la que corresponde entonces sería la seis la misma votación de don Juvian entonces que se ve en orden don Fabián en orden doctor yo considero que en el orden que está señalado en la tabla y el tema de la cuestión previo a lo que se queda discutir ahí en el caso concreto donde se haya solicitado don Jorge Rodríguez ya no estamos en la uno ni en la cinco estamos en la seis porque ahí si hay un pedido escrito expreso en la apelación de que se pidan los padrones etc eso estamos viendo ahora ¿cuál es la inquietud presidente? podemos verla ahora inmediatamente a las seis eso no es inconveniente ya está correcto entonces tres a uno vamos a ver las seis primero por favor las actas que correspondan a la causa número seis del día de hoy bien la causa número seis es el expediente cuarenta cincuenta y ocho de la segunda elección presidencial viene desde desde el distrito de San Juan de Lurigancho provincia y departamento de Lima jurado electoral especial Lima es la organización política apelante es fuerza popular y como se darán cuenta se trata de un acta de un acta que proviene bajo el sistema de escrutinio automatizado porque tenemos las votaciones impresas en los tres ejemplares del acta la observación realizada por el centro cómputo de la oficina descentralizada de procesos electorales es que el total de votos es mayor que el total de ciudadanos que votaron y ambas menores al total de electores interesantes la resolución del jurado electoral especial se determinó que el total de ciudadanos que votaron es doscientos diez como bien se advierte en el acta correspondiente sobre verde y que la suma de los votos en las actas es de doscientos doce en aplicación del numeral quince punto tres del reglamento el jurado electoral especial declaró inválida el acta electoral y consideró como votos nulos la cifra doscientos diez la organización política fuerza popular a que apela la resolución del jurado electoral especial de Lima este dos solicita se revoque la resolución y se valide el acta porque el JEE no advirtió el error material cometido por los miembros de mesa al momento de trasladar los votos del escrutinio al acta de sufragio donde en vez de consignar la cifra doscientos doce como el total de ciudadanos que votaron consignaron la cifra doscientos diez y ahí viene el pedido expreso el jurado nacional de elecciones se encuentra facultado para solicitar a la OMP la lista de electores en la cual se encuentra la firma de cada ciudadano que ha concurrido a sufragar en la mesa del acta en cuestión la resolución recurrida omitió cotejar el acta procedente del centro de cómputo y la que corresponde al jurado electoral especial y al jurado nacional de elecciones bien señor conforme los puntos de raciones el acta del jurado nacional de elecciones ya está sí señor y es idéntico doscientos diez es el total de ciudadanos que votaron listo correspondiente al jurado electoral especial el total de ciudadanos que votaron es doscientos diez y en el acta correspondiente a la oficina descentralizada de procesos electorales es doscientos diez y en las tres actas tanto de sufragio de instalación y de escrutinio están este los personeros de ambas organizaciones políticas muy bien el asunto se circunscribe al tema de la petición del padrón ¿no es cierto? ese es el asunto que digamos novedoso en esta materia sí lo que están solicitando es lo que se denomina es la lista de electores donde se consigna tanto la firma como la huella digital de cada ciudadano que acudió a la mesa de votación a emitir su voto señor ¿puedes por favor dar lectura al artículo quince tres del reglamento de pactas observadas tres treinta y uno doscientos dos mil quince jm numeral quince tres acte electoral en que la cifra consignada como total de ciudadanos que votaron es menor que la suma de votos en el acte electoral en que el total de ciudadanos que votaron es menor que la cifra obtenida de la suma de a los votos válidos emitidos a favor de cada organización política b los votos en blanco c los votos nulos y d los votos impugnados se anula el acta electoral y se carga a los votos nulos el total de ciudadanos que votaron ya puede usted por favor dar lectura al término que tiene el jurado electoral para emitir resolución en estas actas de ciudadanos de ciudadanos ¿Aló, aló? ¿Su micro está apagado? Artículo 19, señor, del reglamento. Por favor, léalo. En virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Elecciones contra la Resolución del Jurado Electoral Especial que resuelve las observaciones al acta electoral, procede la interposición del recurso de apelación dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de su publicación. El Jurado Electoral Especial califica el recurso interpuesto en el día de su presentación y eleva el cuaderno de apelación al Jurado Nacional de Elecciones en el término de 24 horas por la vía más rápida posible. El cuaderno de apelación debe acompañar una copia certificada del ejemplar observado y el ejemplar correspondiente al Jurado Electoral Especial. El Jurado Nacional de Elecciones resolverá el medio impunatorio en un plazo no mayor de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibido el expediente de apelación. Ya, por favor. Tenga usted la gentileza de dar lectura al artículo 2 de la Resolución 331-2015-JNE. Artículo 2. Las normas establecidas en el presente reglamento son de cumplimiento obligatorio para los operadores electorales que intervienen en el tratamiento de las actas electorales observadas. Y que nos dé la gentileza de dar lectura al título general del artículo 15. Y el primer paro. Artículo 15 actas con error material de conformidad con lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley Orgánica de Elecciones para resolver los supuestos de observación por acta con error material se deben considerar las siguientes reglas. Y arranca 15.1, 15.2, 15.3, etcétera, que conforman el artículo 2, son obligatorias para los operadores electorales. Sobre esta base, ¿alguna opinión de los colegas? Don Jorge Rodríguez. Presidente, le pediría a la doctora la resolución del 2015 que señale el nombre de los firmantes. Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. un momentito, por favor. Publicado en el Diario Oficial El Peruano el sábado 28 de noviembre del año 2015. Por la cual se aprueba el reglamento de procedimiento aplicable a las actas observadas. Está suscrita por los señores Tábara Córdoba, Fernández Alarcón, Áibar Carrasco, Cornejo Guerrero, Rodríguez Vélez, Zamaniego Monzón, Secretario General. Doctor Rodríguez Sí, presidente Eso quería saber Pero, ¿alguna opinión? ¿Algún criterio? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Ahí está desarrollada en la resolución No, presidente ¿Don Jovell? No tengo preguntas, presidente Don Luis Carlos Arce Córdoba Gracias, señor Dado que se ha estado dando lectura A distintas resoluciones del jurado Y reglamentos Que son normas infraconstitucionales Reitero Regulación Infra Infraconstitucionales Por debajo de la constitución Me gustaría que también La Respetadísima doctora Lourdes Vargas De lectura De lectura A los artículos pertinentes De la constitución Respecto de cuáles son Las funciones y obligaciones Que tiene el jurado nacional De elecciones En su calidad De Impartidor de justicia electoral Si es posible Porque Creo que lo conocemos todos Pero si nos hemos tomado tiempo Para escuchar El contenido De reglamentos El contenido De algunas resoluciones Infraconstitucionales Me gustaría que se dé lectura A la norma Constitucional Cuyas funciones Corresponden Al jurado nacional De elecciones Bien 181 del Jurado nacional De elecciones O empezamos por la parte De las De la finalidad Y funciones Del sistema electoral Doctorarse Muchas gracias Artículo 176 Finalidad y funciones Del sistema electoral El sistema electoral Tiene por finalidad Asegurar que las votaciones Traduzcan la expresión Auténtica Libre y espontánea De los ciudadanos Y que los escrutinios Sean reflejo exacto Y oportuno De la voluntad Del elector Expresada en las urnas Por votación directa Tiene por funciones Básicas El planteamiento La organización Y la ejecución Del proceso Con todo respeto Doctora Es suficiente Para mí Más que suficiente Muchas gracias Bien señor Correcto No hay más preguntas Sobre este particular Este Alguna opinión más Alguna intervención Adicional Yo le pido Doctora que lea usted El artículo 185 De la constitución Artículo 185 Escrutinio público El escrutinio de los votos En toda clase De elecciones De referéndum O de otro tipo De consulta popular Se realiza En acto público E ininterrumpido Sobre la mesa De sufragio Solo es revisable En los casos De error material O de impugnación Los cuales Se resuelven Conforme a ley Listo ¿Alguna otra intervención? Sí señor Adelante Es que es saludable La lectura de la constitución Y sobre todo El 185 Sí pues En efecto En efecto Bajo ese mismo Mandato constitucional Bajo ese mismo Mandato constitucional El error material O error numérico Del número de votantes Podría O debe Corregirse Con el número de votantes Que consta En el padrón Entonces Una buena lectura Del 185 Que acaba de darse Lectura Debería tener Ese raciocinio En el concepto Se revisa El error numérico ¿No? Correcto Gracias Usted propone Que se abra Una fase probatoria En el proceso De Apelación De las actas De Por observación De actas electorales Señor No estoy proponiendo Nada todavía Más bien me alegra Que usted traiga la idea No, no No la trae Estoy tratando de entenderlo Estoy tratando de entenderlo Porque la propuesta De Que se pida un padrón Electoral Es eso Que se abra una fase probatoria Es eso Bueno En todo caso En todo caso Tendría que trasladarle a usted la pregunta A quien lo ha peticionado Yo no soy el peticionante Yo lo que estoy es debatiendo Una articulación Señor Muy bien Entonces no hay ese De acuerdo Estamos listos para votar Don Jorge Rodríguez Presidente Adelante Señor ¿Está sometiendo a votación? Sí Claro Pues estoy preguntando Si hay algo más Ah bueno No 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 escuché esa última parte Si es que No Ninguno de mis colegas tiene Permítame el uso de la palabra Don Jorge ¿Quiere usted intervenir? No presente Con todo gusto El doctor Arce Está a gusto ¿No podría? Escuchalo Al doctor Arce Presente Muchas gracias Muchas gracias Siempre seré respetuoso Del orden que Ya se ha establecido ¿No? Y solo Con la anuencia De los señores Procedo a hacer El uso de la palabra ¿Qué cosa es el padrón Electoral? Y Arreglo seguido Me parece genial Que el señor presidente Haga mención Si estamos hablando De una Fase probatoria Yo no traigo Ninguna pretensión En principio Porque no soy parte En el proceso Soy juez Y como juez Evalúo Las articulaciones Los pedidos Y acá No estaríamos En una fase Probatoria Bajo ningún Punto de vista Porque los documentos Son de actuación Inmediata ¿Y qué cosa Trae el padrón El padrón electoral Respecto a la Al que nos sirva Para emitir Una decisión De fondo En principio Interoperatividad Interoperatividad Los miembros Del sistema electoral Deben compartir Información En el marco De sus Atribuciones Leí que ahí Tenemos un reglamento Que nos da tres días Pidamos en el acto En el día Hay una ley Que debe ser cumplida Principio Interoperatividad Deben compartir Información En el marco Sus atribuciones Somos Integrantes Y órganos De un Rector Del sistema De justicia electoral Si se quiere más La ley 2744 Ley de procedimientos Administrativos Ahí está clarísimo No lo voy a leer Porque somos Conocedores Pero tal vez Para el público Allí establece En su disposición Complementaria En el decreto Legislativo 1029 Del 24 de junio De 2008 Que a través De la presidencia Del consejo De ministros Se implementa La interconexión De equipos De procesamiento Electrónico De información En En el Que se refiere El numeral 87.2 Punto 2 Del artículo 87 De la ley De procedimientos Administrativos General Y podría seguir Enumerando Y señalando Una serie más De normas Que hacen viable Y que debería ser Estricto Se cortó Se cortó Se interrumpió La zona Se cortó Se interrumpió Doctor Sí señor Se interrumpió Su comunicación Sí Ya estamos Nuevamente En consecuencia Los documentos Al que se aluden En el padrón No necesitan Actuación Como ya dije No se necesita Actuación Porque Como ya lo dijo Ya lo dije Su actuación Es de manera Inmediata Por el juzgador Apliquemos El principio De interoperatividad Vamos a tener Mejor criterio En la decisión Y transparencia En nuestras decisiones El interés General Está en juego Y la decisión De este pleno Marcará la historia De nuestro país Las decisiones Del jurado Tienen trascendencia Y en la vida política Transparentemos Es todo señor Ya Doctor ¿Tienes una idea De la connotación De su planteamiento Que fue lo que le preguntó A usted Al abogado Pero no le respondió ¿Cuánto tiempo Significa Esto Para que las ODP Remitan Las actas Finalmente Cuando las traigan ¿Quién va a ser El cotejo De los votantes En esas actas Tiene usted Una idea Si se va a revisar Allí Las firmas Las huellas Como nos han dicho Hoy día Si vamos a revisar Si son o no son Y cree usted Que de ahí saldrá Quienes votaron Nulos Quienes votaron Este Si abstuvieron de votar O votaron en blanco ¿De qué nos va A servir ese tema Doctor En el caso De que Se hiciera Tal Cuestión Señor Usted me está Pidiendo Que Que yo sea El La La persona Que resuelva Todos los problemas Somos Somos un sistema Ya le dije Apliquemos El principio De interoperatibilidad Y tendrá usted Respuesta A su inquietud Doctor Lourdes ¿Estamos interoperables En ese nivel Con la OMP En la parte De interoperabilidad Con el sistema De información Es La información Sobre las actas Las cantidades De actas Observadas Que nos migran La información Sobre Las cifras ¿No? No ha sido posible Que el tema De las actas Observadas Puedan migrarse Por sistema Las actas Observadas Es por ello Que para el tratamiento De actas Observadas Por parte De los jurados Electorales Especiales Hemos seguido Bajo Los causas Regulares Del año 2018 Y de las elecciones Congresales Del 2019 Es de manera Física La entrega De actas Es por ello Que los jurados Electorales Especiales Toman un tiempo De digitalizar El acta En sobreplomo El acta En sobreceleste Y bueno Cuando vienen Las actas En sobreverde Que las Diferentes Oficinas Descentralizadas De procesos Electorales Nos la remiten Es que recién Podemos tener Esta acta Para poder Cargarlas En el sistema Para poder Convocar Audiencia Pública Y que se puedan Visualizar Las tres actas A nivel De las De las Listas De electores Que es donde Se consignan Los ciudadanos Que van a votar No tenemos Esa información En línea No No la tenemos En línea De manera Interoperabilizada No es una Información Que entiendo Yo Como se trata De documentos Físicos Lo debe De tener La oficina Descentralizada De procesos Electorales Ante el repliegue Todo el material De los centros De votación Ahora No lo sé La verdad Este Si O sea Si lo pedimos A OMPEC Cuánto demoraría De verdad No lo sé El tema De la interoperabilidad Propiamente Como No lo tenemos Diseñado Ni estructurado Para migrar Esa información Señor Sí Gracias Creo que Nos estamos Nos estamos Confundiendo Entre lo que Significaría Las actas Observadas Y el padrón Claro Y hasta donde Entiendo El padrón No está digitalizado Y eso sería Entonces Aplicando La norma De interoperabilidad En cuestión De segundos Estaría Esa información El padrón No tenemos Digitalizado Doctora ¿Sabe usted? El padrón Con las firmas Y las huellas De los votantes Está Digitalizado ¿Sabe usted? Yo desconozco Sobre O sea El padrón electoral Que lo hemos aprobado El jurado nacional Que lo aprueba Porque lo elabora René Es un padrón Que sí Está digitalizado ¿No? La lista De electores La lista De electores Que uno firma Y pone su huella Esa lista Esta información Desconozco Señor Porque es una información Propiamente De la Oficina Nacional De Procesos Electorales No sé si a este momento Al 16 de junio Las listas De electores Información Que contiene La lista De electores Ya se encuentra En una base De datos Respecto De la De la segunda Elección ¿No? Porque hay que tener En cuenta Que el jurado Nacional De elecciones Tratándose De la unidad De cobranza Recibe La información De todos Aquellos ciudadanos Que no han acudido A votar Pero desconozco Si al día De hoy Ya se cuenta Con esa información En base En una data Ya Y atendiendo Al tipo de pedido Parece que sería Insuficiente Una copia No habría que pedir El original Porque si hay que mirar Ahí si son las firmas Si son las huellas Etcétera Habría que mirar El original No solamente Para poder hacer Una felicidad ¿Sí? Don Luis Carlos Arcia Me pregunto Si nosotros Hablando de las audiencias Estamos trabajando Con original O con copias Estamos trabajando Con copias ¿No? Sí Pero son las copias De las actas Verdes Azules Y plomas Esas copias Estamos trabajando Bueno Lo que llega A nuestras manos Son precisamente Las copias Las copias Auténticas Bastaría Bastaría Un segundo Para que en este instante Secretaría General Consulte Yo postulo De que los padrones Ya están digitalizados Y en todo caso En todo caso Que Secretaría Haga el llamado Pertinente O la constatación En cuestión de segundos Y tendremos la respuesta La cuestión Es distinta La lista de actas De electores La lista de electores Es distinta Al padrón De votantes El padrón De votantes Aparece Digitalizados ¿Sí? Pero la lista De electores Donde firman Y colocan Su huella Es otra cosa Esto se refiere A la lista De electores Doctor Arce El padrón El padrón Señor Es donde Está Hasta donde Entiendo La firma La huella Digital Aquellos que Realmente Han concurrido A la votación Hasta donde Alcanza Mi información Esa Lista De electores Está En cada Una De las ODPE En cada Una De las ODPE Son Sesenta Padrón De votantes Es lo que Se pide Señor Claro pues Donde firma La persona Que votó Está en cada ODPE Firmada Y conseguida ¿Y usted cree Señor Que no está Digitalizado A la fecha Habiendo ya Cerrado Todo el orden Sí Eso creo ¿Usted cree Que sí? Es que Es obligación De ellos Pero bueno No Va a ser Un debate Innecesario Hagamos Un corto Intermedio Y que Haga la Certificación Secretaria Y si todavía Seguimos Que estamos En la época De la carreta Entonces Suspendamos Esto es Cuestión De segundos Si estamos En la época De la carreta Todavía Porque si no Habríamos votado Electrónicamente Pero igual ¿Listo? Señores En este momento Los representantes Del comité De coordinación Electoral Se encuentran En reunión Los días miércoles Ellos tienen reunión En este momento Va a consultar No sé Si podemos Suspender la sesión No sé Cinco minutos Para poder No solamente Preguntar Si no Cinco minutos Gracias Muchas gracias Muchas gracias La opinión De los señores El señor Jorge Rodríguez Este Me recibo Presidente Para la votación Don Javier Presidente Estamos Votando No estamos votando Estamos Ah Sí Yo quisiera Este Algunas Ideas Este Presidente Primero Para Hacer una Reflexión Si es que Esa lista De electores ¿Cuál es su Finalidad De tener a la vista? Porque Lo único Que vamos a hacer Ahí Es esta Contabilizar Los 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 Votantes Y No vamos a ver Jamás el sentido Del voto Así es Entonces ¿Para qué Lo vamos a tener A la lista? Eso es lo que En este momento No No llevo A erosidad En concreto ¿No? Al parecer Salvo mejor Entendimiento Al parecer Sería Porque hay Discrepancia Precisamente En la información Colocada Respecto a los Votantes Esa es la materia Que en esta En esta causa Se está Mirando No sé Claro Sí Debo entender Que es para hacer El cotejo Nada más Con las actas Que ya las tenemos ¿No? El contenido De las actas Ya están llenadas Así es Y ahí se refleja El número O sea Lo único que vamos a establecer Sumar lo que está En el Para los electores Y reflejarlo Si está en las actas Lo que podría Significar O connotar Que solo en esos Casos Habría Solo en esos Casos Es eso Por el momento Presidente Que hace esa Satisfacción Podría connotarse Un tema así Bueno ¿Alguna opinión Más de don Luis Carlos Arce? Bueno Ninguna señora Entonces Vamos a proceder A Votar Sobre la pertinencia De tener la información A la ¿No? Jorge Rodríguez Improcedente Improcedente Presidente Porque estimo Que la etapa Probatoria Para estos casos Se da con el Cotejo De las actas Don Juvian Salazar Presidente Un poco para Incidir En lo que ya Acabo de manifestar A efecto de poder Admitir Mi Mi voto Uno Que el pedido No está En el reglamento En el cual Nosotros vamos A decidir ¿No? El reglamento De actas Observadas Se establece Unos estándares Ahí Que no está Este tipo De pedidos Y lo otro Es Que ese Padrón O esa lista De lectores Como repito Solamente nos va A dar una idea De cuántos Fueron Que votaron Que votaron Pero esa Suma Está reflejada En las actas Que estamos Señalando Que ya Lo tenemos A la vista Y en ese Sentido Yo también Considero Que definitivamente Siendo etapas Preclusivas Estamos Estamos En un proceso De decisión De temas De este tipo Y su complejidad Yo considero Que no es Pertinente Yo considero Que es Improcedente El pedido Don Luis Arce Conforme a los Argumentos Ya Señalados Debe ser Procedente Debe ser Procedente Bueno La verdad Es que nos Encontramos En una Situación Antinómica En que Por mandato Constitucional Tenemos Un término Y un procedimiento Y El deber En términos Generales De custodiar La validez De la decisión Popular Sometida A los Reglamentos No es una Cuestión Abierta En sentidos Generales Sino Más bien Una Cuestión Reglada Absolutamente Los Reglamentos Vigentes Señalan Cuáles Son Los Límites Dentro De los Cuales Debe Proceder El Sistema Electoral En esta Causa Además En concreto Hay personeros ¿No? ¿Verdad doctora? ¿Me parece? ¿O me equivoco? ¿O no lo salgo? Sí están los dos personeros Señor En esta causa Además hay personeros De modo que la La defensa De la Validez De los votos Y de la Validez De la Información Tiene que haber Estado Pustoriada Por ellos Primero Por los Jueces Electorales Primigenios Que son los Jueces De mesa En segundo Lugar Por los Personeros ¿No? Y Que tendrían Que haberse Fijado Y haber Exigido Que la Información Contenida En las Actas Sea la Pertinente Y en todo Caso Observar Aquello Que no Estuviera Colocado Razonablemente El Título General De El Artículo 15 Como Lo hemos Escuchado hace Un momento Por la Doctora Lourdes Que tuvo La gentileza De leerlo El Reglamento Se refiere A El Tratamiento De los Errores El Tratamiento De los Errores Y nos Señalan Que nuestra Función Como Jurado Nacional De Elecciones Es Cotejar En las Tres Actas Si los Errores Se reproducen O no Ese es Nuestro Límite De Actuación Ir Más Allá Podría Connotar La apertura De una Fase De Acreditación O una Fase Probatoria Excede Los Marcos De un Proceso Electoral De esta Naturaleza Y que Podría Connotar Un Conjunto De Actuaciones Derivadas Como Disponer Que se Cuen Por Preparía O Por Alguien Natural En el caso De que no hubiera La cifra Y entonces Si es que no hubiera No sé Si la hay O no la hay Yo creo Que Encontrarnos Dentro De ese Marco De Actuación Constitucional Protegida Expresamente Por la Norma Porque el Reglamento No ha sido Derogado El Reglamento Está Vigente Y Creo yo También Que debe Declararse Improcedente La Pestición Del Señor Abogado En esta Causa Y Someternos A Lo que dice El Reglamento Que además Ha sido Ya Objeto De decisión Precedente En la que Hemos intervenido Todos Por lo Tanto Esta Determinación Queda 3 A 1 ¿Sí? Entonces No va a ser Procedente La petición De la Información Que Hemos Discutido Y Debatido Entonces Podríamos Votar La Causa 6 ¿Correcto? Entonces ¿En qué fase Nos encontramos Doctora Del asunto De la Causa 6 ¿En qué fase Nos encontramos? Ya se había Explicado Señor Que El error Era Que el Total De Votos Es Mayor Que el Total De Ciudadanos Que Votaron Y Que El total De Ciudadanos Siendo 210 La Suma De Votos Es 212 Al Superar El jurado Electoral Especial Declaró Inválida El acta Electoral Y Y consideró Y consideró Votos Nulos En Esa es La Posición Del Del jurado Electoral Especial La Organización Política Apelante Fuerza Popular Solicita Se revoque Y se Valide El acta Electoral ¿En qué Fecha Adicionalmente Le preguntaré Doctora Nos encontramos Desde que Fue Elevada La Apelación Un momentito Por favor ¿En qué Terima Se Allá Un momentito Un momentito señor esta apelación se ha elevado el día 12 el día 12 de junio señor 16 de junio señor el tema que teníamos era el tema de de poder contar con con las actas en sobre verde bueno que si bien es cierto han estado llegando pero también tiene todo un proceso de recepción de digitalización a ver ¿por qué no llegaron las actas de sobre verde doctora por favor para que podamos tener esta idea sobre esa materia en este momento no tengo el oficio señor la oficina nacional de procesos electorales se le solicitó y nos mandó un calendario de actas ¿no? el envío pero claro desde que llegan desde que las envían hasta que llega físicamente a Lima entonces también se hacen coordinaciones para poder recibirlas ¿no? entonces hay una coordinación previa también hay que tener en consideración que a veces por las condiciones en las que está rodeado el local del Girón Lampa las condiciones en las cuales está rodeada el local entonces a veces el personal por seguridad no puede estar en las horas todo el día en el local del jurado entonces se han establecido coordinaciones previas para que el personal pueda entrar y hacer el trabajo me informa que la apelación llegó al día 12 de junio a las 11 de la noche o sea se elevó ¿no? por sistema llegó se elevó por sistema ¿no? por sistema listo muy bien entonces procedemos a votar don Jorge Rodríguez infundada presidente la apelación don Jovián Sanquinés infundada presidente la apelación don Luis Carlos mi voto porque previamente se requiere tener a la vista el correspondiente padrón electoral correcto entonces en esta causa yo voto también por la infundabilidad y por tanto confirmar la decisión emitida por el jurado electoral especial tres a uno el voto del señor parte es por que previamente se solicite el padrón electoral ¿no? el padrón electoral de electores perdón listo señor ¿podemos empezar a ver las causas desde la número uno en adelante? yo creo que sí yo creo que sí bien por favor el expediente de la de la tablilla el número uno el expediente es el treinta y seis sesenta y ocho de la segunda elección presidencial proviene proviene del distrito de punchana provincia de mainas departamento de loreto la organización política apelante es fuerza popular la observación detectada por el centro de cómputo de la oficina descentralizada de procesos electorales es que la cifra consignada como el total de ciudadanos que votaron es menor a la suma de los votos emitidos la suma de los votos emitidos equivale a doscientos cinco y el total de ciudadanos que votaron es doscientos cuatro el jurado electoral especial en aplicación del numeral quince punto tres del reglamento de actas observadas declaró nulo el acta electoral y consideró como votos nulos la cifra doscientos cuatro la organización política apelante solicita hacer revoque la resolución del jurado electoral especial de mainas y considera que la resolución es injusta ilegal y antijurídica causando agravio real evidente e indiscutible pues vulnera los derechos fundamentales de elegir y ser elegido el jurado electoral especial debió efectuar el cotejo con el acta en sobreverde y valorarlo bueno que la decisión asumida no ha cumplido la finalidad de resguardar la votación popular eso es todo señor ¿alguna pregunta del don Jorge Rodríguez? ninguna presidente ninguna presidente don Luis ninguna señora muy bien entonces comenzamos a votar don Jorge infundada presidente don jubián infundada la apelación presidente don Luis conforme a mi voto anterior previamente se me quiera tener a la vista la correspondiente padre electoral tres a uno entonces porque yo voto también porque se declara enjuntada y se confirme el acta de la causa dos por favor dos el expediente es el treinta y ocho sesenta y cinco de la segunda elección presidencial proviene del jurado electoral especial de Lima Oeste uno distrito de San Isidro provincia y departamento de Lima el jurado electoral especial advirtió que el total de ciudadanos que votaron es doscientos sesenta y uno y la suma de votos es trescientos el acta fue observada por el centro de cómputo de la oficina descentralizada de procesos electorales porque el total de ciudadanos que votaron es menor a la suma total de votos el jurado electoral especial declaró nulo el acta electoral y consideró como votos nulos el total de ciudadanos que votaron esto es doscientos sesenta y uno en aplicación del numeral quince tres del reglamento de actas observadas la organización política apelante solicita se revoque la resolución porque el argumento es que los miembros de la mesa de sufragio cometieron un error al momento de llenar el acta preguntas de don jorge ninguna pregunta presidente ninguna pregunta presidente doctor arce ninguna votando don jorge infundada la apelación señor don jovián infundada la apelación doctor arce previamente se requiera el padrón de el restaurante mi voto es también porque se deja infundada y confirmar por lo tanto tres a uno con el la posición del doctor arce porque se requiera previamente el padrón listo número tres doctor expediente 4021 de la segunda elección presidencial proviene de Santiago de Chuco la libertad jurado electoral especial de Sánchez Carrión la organización política apelante es partido político nacional Perú libre el acta fue observada por el centro de cómputo de la oficina descentralizada de procesos electorales porque el total de votos es mayor que el total de ciudadanos que votaron y ambas menores al total de electores al el jurado electoral especial advirtió que tanto el acta en sobre celeste como el acta en sobre plomo tenían idéntico contenido el total de ciudadanos que votaron es 227 y la suma de los votos es de 300 y en aplicación del numeral 15.3 del reglamento de actas observadas declaró nula el acta electoral y consideró 227 como votos nulos la organización política partido político nacional Perú libre solicita revocar la resolución dado que vulnera el artículo 176 de la constitución política artículos 2 y 4 de la ley orgánica de elecciones así como el principio de presunción de la validez del voto que los miembros de la mesa por error involuntario han consignado 73 en el casillero de los votos en blanco con lo cual se tendría erróneamente una suma de 300 se ha generado un error en la contabilidad final del voto y también hay presencia de personeros sí señor de ambos personeros de personeros de cada organización política muy bien pregunta de don jorge rodríguez ninguna pregunta señora ninguna pregunta doctor arce ninguna muy bien votando el doctor jorge rodríguez infundada la apelación presidente doctor javier infundada la apelación presente lo propio que no ahora en relación a las precedentes causas resueltas en la identidad en píl falta la opción de pleno doctor señor perdone perdone el doctor romití disculpenme doctor perdone por favor no se preocupe gracias conforme a mis votos anteriores el voto anterior es porque previamente se solicita el padrón correcto así es así es gracias pausa cuatro por favor muy bien doctor a ver ya es el cansancio también a ver a cuatro expediente cuarenta treinta de la segunda elección presidencial proviene del jurado electoral de lima oeste dos del distrito de la victoria provincia departamento de lima organización política apelante fuerza popular el acta fue observada por el centro de cómputo de la oficina descentralizada de procesos electorales porque el total de votos es mayor que el total de ciudadanos que votaron ya más menores al total de electores hábiles el jurado electoral especial advierte que el total de ciudadanos que votaron es doscientos treinta y tres y la suma de los votos es doscientos treinta y cuatro en aplicación del del número al quince punto tres de reglamento de actas observadas declaró inválido el acta electoral y consideró como votos nulos las cifras doscientos treinta y tres la organización política apelante solicita revocar la resolución dado que el jurado electoral especial no advirtió el error involuntario de sumatoria de los miembros de la mesa al momento de consignar un dato numérico el jurado electoral no valoró los hechos con criterio de conciencia eso es todo señores correcto alguna pregunta de don jorge ninguna señor de don jorrián no tengo pregunta presente doctor ángel ninguna votando don jorge infundada la apelación señor don jorrián infundada la apelación presidente por el el previo a obtener el padrón electoral quien habla también infundada y confirmar la resolución aquí hay personeros de mesa de ambas de ambas este organizaciones políticas doctora a ver un momentito señor si hubo personeros señor hubo personeros listo si a ver muéstralos porque no se ve por favor rino iban mostrarlo rino iban mostrar las actas ahí están si la victoria lima lima esa es esa es la victoria listo queda 100 las cosas 5 siguiente 5 bien señor expediente 4033 de la segunda elección presidencial proviene del jurado electoral especial de lima oeste 2 que corresponde al distrito de san luis provincia departamento de lima los ejemplares son idénticos el total de ciudadanos que votaron es de 243 y la suma de votos es 200 perdón el total de ciudadanos que votaron es 247 y la suma de votos es 253 fue materia de observación por el centro de cómputo de la ODP porque el total de ciudadanos que votaron es menor al total de votos en aplicación del numeral 15.3 del reglamento de actas observadas el jurado electoral estacial declaró nulo el acta electoral y consideró como votos nulos la cifra 247 la organización política apelante solicita se revoque la resolución del jurado electoral especial de lima oeste 2 porque los miembros de la mesa de sufragio cometieron un error al momento del llenado del acta de sufragio respecto a la cifra del total de ciudadanos que votar eso es todo señor don jorge rodríguez alguna pregunta ninguna señor don jobian san ginés no tengo pregunta la presencia el doctor anse ninguna señora votando don jorge infundada la apelación don jobian infundada la apelación presidente el doctor anse conforme a mis votos anteriores previamente se requiera el correspondiente para dar un electoral el mío es mi voto infundado y confirmar tres a uno entonces con la indicada singularidad o discordancia si se quiere listo la causa número seis ya se votó vamos a la causa número siete causa número siete expediente cuarenta y uno treinta y ocho de la segunda elección presidencial proviene del jurado electoral especial de lima centro dos propiamente viene del distrito de jesús maría provincia y departamento de lima la organización política apelante es fuerza popular el acta fue observada por el centro de cómputo de la oficina descentralizada de procesos electorales porque el total de votos emitidos es mayor que el total de ciudadanos que votaron asimismo porque la votación consignada a favor de una organización política es mayor a los votos al total de ciudadanos que votaron en aplicación del numeral quince punto tres del reglamento el jurado electoral especial declaró nulo el acta electoral y consideró como votos nulos la cifra doscientos ochenta y cinco la organización política fuerza popular solicita se revoque la resolución porque el jurado electoral no ha tomado en cuenta que de acuerdo con el acta de escrutinio el total de votos emitidos doscientos ochenta y cinco no excede el total de electores hábiles que es de trescientos y la diferencia entre el total de electores hábiles trescientos y el total de votos emitidos que es doscientos ochenta y cinco esa diferencia corresponde a las cédulas no utilizadas el jurado ha omitido cotejar acta que corresponde al jurado nacional de elecciones en este caso advierto el jurado electoral bueno anuló el acta pero que hay una observación que no 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 la puedo leer puede podrías ampliar por favor se completó con una cédula de la caja de reserva bueno es una observación que no incide o no no dilucida algún tema sobre el total de ciudadanos que votaron no pero cuál es la la verdadera cifra de votos nulos aquí por favor podría este invertir el acta para verla de escrutinio diecisiete indica señor diecisiete no los votos nulos en el en el acta de escrutinio dice diecisiete lo que aquí sí se advierte que cuando el jurado electoral especial anula el acta electoral debe considerar como votos nulos el total de ciudadanos que votaron y el total de ciudadanos que votaron en esta acta es quince sin embargo el jurado electoral especial consignó como total como votos nulos la cifra doscientos ochenta y cinco en ese sentido en vía de apelación el jurado nacional debería corregir solamente en ese extremo el tema de si es que de acuerdo a la forma como voten los magistrados nos parece razonable que se haga esa corrección porque hay un error en la decisión del jurado electoral especial pero todavía no han votado señor por eso digo yo en su momento en su momento a ver vamos a ir votando o alguna pregunta primero de los señores el señor rodríguez ninguna presidente ¿sanguinés? ninguna presidente señor arce ninguna votando don jorge infundada señor infundada presidente con la corrección que se ha indicado perdón don Luis Arce que previamente se pide el padrón electoral ahora sí voto en el sentido de que se declare infundada y con la corrección el doctor Jorge Rodríguez está en desacuerdo con la corrección no presidente entonces 3 a 1 infundada corrección y el doctor arce previa previamente padrón electoral listo la 8 la 8 causa 8 expediente 39 68 de la segunda elección presidencial proviene del jurado electoral de Guaura propiamente de Guaura departamento de Lima la organización política pelante es fuerza popular el acta fue materia de observación por el centro de cómputo de la oficina descentralizada porque el total de votos es mayor que el total de ciudadanos que votaron y ambas menores al total de electores hábiles además que la votación consignada a favor de una determinada organización política es mayor que el total de ciudadanos que votaron ambos ejemplares contienen el total de ciudadanos que votaron o sea sobre celeste y el sobre plomo un total que coincide con el total de ciudadanos que votaron también ahora en el acta de sobre verde correspondiente al jurado nacional de elecciones el total la suma de votos emitidos es 247 el jurado electoral especial en aplicación del numeral 15.3 del reglamento sobre actas observadas declaró nulo el acta electoral y consideró como votos nulos la cifra 54 la organización política apelante solicita se revoque la la resolución del jurado electoral especial de Guaurecia declare válida el acta dado que en la parte de observaciones del acta de escrutinio los miembros han consignado como total de votos emitidos a 247 ciudadanos lo que quiere decir que las que las personas que votaron en dicha mesa es de 247 puede en el acta por favor puede invertir no ahí dice total de votos es total de votos emitidos es 247 sí no en el acta de escrutinio se han hecho una observación que el total de votos es 247 pero no hay observación respecto al total de ciudadanos que votar total de votos emitidos 247 efectivamente eso es todo señor no sumaron pero lo han anotado alguien correcto alguna pregunta de don Jorge Rodríguez ninguna presidente don Javier Sanquines no tengo pregunta presidente doctor Arci ninguna correcto votando entonces don Jorge fundada presidente don Javier infundada la apelación presidente director Arci que previamente se solicite el padrón electoral y no la voto también porque se declara infundada y confirmar lo resuelto de modo que queda 3 a 1 la causa número 9 expediente 4131 de la segunda elección presidencial procede del jurado electoral especial de Lima centro 2 Lima 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 organización política apelante fuerza popular el acta observada por la por el centro de cómputo de la oficina descentralizada de procesos electorales porque el total de votos el total de votos es mayor que el total de ciudadanos que votaron y ambas menores al total de electores hábiles el total de ciudadanos que votaron es de 216 y la suma de votos en el acta escrutinio es de 300 en aplicación del número al 15.3 del reglamento sobre actas observadas el jurado electoral especial declaró nulo el acta electoral y consideró como total de votos nulos la cifra 216 la organización política apelante solicita se revoque la resolución del jurado electoral de Lima centro y se declare válida el acta electoral que le consigna como votación obtenida 152 que por error los miembros de la mesa han agregado en el casillero de los votos blancos el total de cédulas no utilizadas dato numérico que fluye de la sección de sufragio del acta observada y bueno indica que si no se hubiera consignado la cifra de 84 la sumatoria de los votos emitidos sería de 216 cifra concordante con el total de ciudadanos que votaron preguntas de don Jorge Rodríguez don Jorge don Jorge preguntas ninguna señor don Javián ninguna presidente el doctor Álvarez ninguna votando don Jorge infundada señor la apelación don Javián infundada la apelación presidente que previamente se requiera el padrón electoral entonces tres a uno con mi voto infundado y previamente y confirmar perdón infundado y confirmar ya la número diez la número diez expediente expediente cuarenta y uno treinta y seis de la segunda elección presidencial procede del jurado electoral especial de Lima centro Lima 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 organización política apelante fuerza popular el acta fue observada por el centro de cómputo de la oficina descentralizada de procesos electorales porque el total de votos es mayor que el total de ciudadanos que votaron se advierte ahí que el total de ciudadanos que votaron es de doscientos cincuenta y cuatro por favor invertir un acta para ver el total de ciudadanos que votaron y el total de votos la suma de votos es de doscientos cincuenta y cinco en aplicación del numeral quince punto tres del reglamento de actas observadas el jurado electoral especial declaró nulo el acta electoral y consideró doscientos cincuenta y cuatro como el total de como votos nulos organización política apelante argumenta que los miembros de la mesa cometieron un error en el momento de llenar el acta de sufragio respecto del total de ciudadanos que votaron alega que lo correcto era colocar la misma cifra de la sumatoria de votos por lo que en atención de la presunción de la validez del voto debe declararse válida el acta electoral en esta acta hay personeros sí señor en esta acta de lima correcto alguna pregunta de don jorge rodríguez ninguna señor de don jovian san ginés ninguna presidente de doctor arce córno ninguna votando entonces don jorge rodríguez doctor de la infundada perdón don jovian san ginés infundada presidente el doctor arce por el que previamente se solicite el padrón electoral lo propio quien habla con los señores que hacen mayoría tres a uno entonces infundada y confirmada que más tenemos doctora ya fueron votadas todas las causas señor el doctor rodríguez solicita el uso de la palabra señor presidente como esta deliberación es pública y a los efectos de no o en todo caso enviar después por escrito pero a un público que en la causa que en las causas que el abogado pidió que previamente se vea el listado de los votantes y voy a hacer un fundamento de voto en todas esas causas en razón de que tengo resoluciones con anterior pleno con anterior pleno que he firmado solo eso presidente correcto correcto muy bien listo doctora que tenemos mañana a que hora tenemos mañana mañana seguimos con las audiencias públicas para escuchar la exposición de los abogados señor a que hora de las organizaciones políticas nueve y treinta nueve y treinta en el señor nueve y treinta de la mañana entonces el día de mañana para ver las audiencias ¿cuántas son? doce señor doce muy bien entonces el día de mañana nos estamos viendo a las nueve horas con treinta minutos muchas gracias y buenas noches